Bienvenidos a un nuevo video de Iglesia Geek. Mi nombre es Leo y es un placer nuevamente estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Espero que esta historia sea de gran bendición para sus vidas y que hoy podamos continuar con esta sección de nuestro canal que como les dije la idea es poner un video cada uno o dos días sobre historias de la Biblia. Bueno, espero que les guste. Para comenzar les pregunto, ¿alguna vez han perdido algo que sea de mucho valor para ustedes? ¿O alguna vez se les ha extraviado algo dentro de su casa que pareciera ilógico pero lo buscan, lo buscan y no lo encuentran? Y es algo que dé mucho valor, bien sea sentimental, bien sea emocional porque nos lo regaló una persona a la cual queremos mucho o algo que tiene mucho valor económico. Nos costó muchísimo conseguirlo. Normalmente son cosas pequeñas. Si se nos pierde en nuestra casa son cosas pequeñas. Claro, no hablo de las medias en la lavadora o en el lavarropa porque eso sí es algo diferente, eso es como de otra galaxia o de otro lugar. Nadie sabe por cómo se pierden las medias o los calcetines en el lavarropa, pero ese es otro tema. Pero ¿te ha pasado alguna vez que has perdido algo dentro de tu casa? Bien sea pequeño, grande, ¿alguna vez te habrá pasado? Bueno, a mí sí. Y justamente la historia habla de eso. Habla de una mujer que perdió algo pequeño, algo sencillo, una moneda. Esta historia la que vamos a compartir hoy es una parábola. Jesús la contó en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del verso 8 al 10. Y bueno, vamos a leer y dice así. Supongamos que una mujer tiene diez monedas de plata y pierde una. ¿Acaso no enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, se reúne con sus amigas y sus vecinas y dice, alégrense conmigo que he encontrado la moneda que había perdido. Les digo que asimismo Dios se alegra por un pecador que se arrepiente. Una historia sencilla, una historia bastante corta, pero bastante práctica. Vamos a repasarla nuevamente. Dice, está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, 8 al 10. Vamos a repasar la historia con la primera pregunta. Dice, ¿de qué habla la historia? Dice, bueno, habla sobre una mujer que tenía diez monedas de plata y perdió una. Ahora, esta moneda la perdió en su casa. No la perdió fuera, no la perdió en la calle, no la perdió en ningún otro lugar, sino en su casa. Y Jesús les dijo, ¿acaso no enciende una lámpara? Barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas, a sus vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya que encontré la moneda que se había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Bueno, de eso habla la historia de una mujer que perdió, de las diez monedas de plata que tenía, perdió una. Y esa una, esa única moneda que tenía, lo que hizo fue empezar a buscarla. Prendió una lámpara, movió todos los muebles, hasta barrió la casa, limpió la casa, hasta que la encontró. Muy probablemente también nosotros haríamos eso con algo de valor para nosotros, con algo que tiene mucho valor para nosotros, buscaríamos hasta lo último de, de, de los rincones de la casa para encontrarlo. Por ejemplo, si se te pierde un billete de 100 dólares, o se te cae, o crees que se te cayó en la casa, bueno, ¿qué haces tú? Lo empiezas a buscar por todos lados, porque eso representa un valor, tiene un valor, es algo importante. Entonces, así como la mujer buscó dentro de su casa y movió todo, hasta que la encontró, y luego se alegró, y habló con sus vecinas, le dijo, vénganse, vamos a alegrarnos, este, por él le dijo, vamos a tomarnos un café, qué fino, qué no sé qué, luego se alegró por haberla encontrado. Ahora, esta, ¿qué es lo que más nos llama la atención de esta historia? Puedes dejarnos en los comentarios qué es lo que más te llama la atención de esta historia. A mí en lo particular siempre me llamó mucho la atención esta parábola, porque tiene, es muy similar a la parábola de la oveja perdida, solo que a diferencia ya no son ovejas, sino son monedas, pero tampoco son cien, son solo diez. ¿Qué nos quiere decir Dios, qué nos quiere decir Jesús a través de esta parábola? Bueno, esta es una parábola que está dedicada o hecha para la iglesia, ¿sí? Porque el hecho de que la mujer haya perdido eso dentro de su casa nos habla de un espacio, de un recinto, de un grupo, y ese valor siempre cuando vemos las parábolas, lo que son las monedas, los talentos, cosas que tienen que ver con valor, siempre se habla sobre la iglesia, sobre esa función o esos dones que Dios entrega a las personas, y por eso son de mucho valor. Entonces, aquí nos está hablando, no de cualquier pecador, no de cualquier persona, a diferencia de la oveja perdida, que sí, él va a buscar a esas ovejas, a esa oveja que sí representa, también puede representar a alguien de la iglesia, pero representa más a esa persona que no cree en Jesús. Pero esta moneda de plata nos representa a nosotros como los cristianos, y eso ya vendría a responder la pregunta de dónde estamos nosotros en la historia, o qué nos representa dentro de la historia. Y esta moneda de plata nos representa a nosotros, nos representa a los que creemos en Jesús. ¿Por qué? Porque somos una herramienta, somos útiles, somos valiosos para Dios. ¿Sí? Ahora, ¿somos más valiosos que las ovejas? No, somos igual de valiosos, pero en esta historia nos habla de aquellos cristianos que están dentro de la iglesia, pero que pecan, que caen en tentación, que se pierden de una u otra manera. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, Dios hace todo lo posible para que podamos alcanzar a esa persona. A veces sucede eso, o podríamos incluso señalar o decir que esta moneda perdida sería aquellos cristianos que se apartan de Dios. Ellos están en la casa de Dios porque conocen a Dios, son hijos de Dios, pero están perdidos. La luz, o por X situación, no llega a la luz, no se encuentra, no se ve en dónde está. Y ahora la persona, la mujer, representa a Dios que hace todo lo posible, quita todos los obstáculos, quita todo aquello que puede estar perturbando o que puede ayudar a que esta moneda se esconda o esta moneda no sea encontrada por Dios, por ella. Pues mueve todo eso y hasta ahí. Entonces ahí vamos con la pregunta de cómo se ve Dios reflejado en la historia o que podemos aprender de Dios en base a esta historia. Bueno, que Dios siempre va a buscar y siempre va a mover, siempre va a hacer algo para encontrarte. A pesar de que nosotros nos apartemos, a pesar de que nosotros no queramos saber de él, a pesar de que nosotros por diferentes situaciones nos vayamos por diferentes caminos, por diferentes situaciones, por diferentes conflictos, incluso nos enemistemos con Dios, Dios siempre va a estar allí y siempre va a hacer todo lo posible para encontrarnos, para volverse a encontrar con nosotros, para rescatarnos y ya no estar más perdidos, sino ahora junto con nosotros y sus ángeles y el cielo y la iglesia, alegrarse porque un pecador o una persona que se había apartado de ese amor de Dios, del creer en él, vuelve nuevamente a la iglesia, vuelve nuevamente al camino, vuelve nuevamente a tener esa intimidad con Dios, a buscarlo en oración. Eso es lo que Dios hace, se alegra. Ahora, ¿qué podemos aprender o qué podemos cambiar sobre esta historia? Bueno, lo que podemos cambiar, lo que podemos aprender es que también tomar esa posición que tomó esta mujer. Si bien Dios tiene la intención y hace las cosas para reencontrarse con esas personas que se han apartado, muchas veces nosotros, los de la iglesia, somos los que mantenemos a esa persona a raya, mantenemos a esa persona alejada de Dios por situaciones, por por creernos que tenemos el derecho de juzgar a las personas, por no apoyarlo, por no ayudarlo. Si hay una persona que está en pecado, ¿verdad? Muchas veces esta persona también está sufriendo por ese pecado. Hay algunos que no. Eso es otro tema, eso es otra cosa. Pero nuestra actitud como cristianos debe ser esa misma, la de la mujer. Quitar todos esos obstáculos y ser un canal, ser como esa lámpara, ser como esa escoba, ser como esas herramientas que la mujer utilizó para para liberar el camino, para liberar, limpiar la casa, sacar eso que está sucio, que no nos permite ver que la moneda está en un sitio, que no está extraviada, sino que todo eso la tapa, la oculta de nuestros ojos. Y bueno, tenemos que tomar esa esa posición de ser esas herramientas, de ser esa persona. Si tienes tiempo que no vea alguien en la iglesia, que que no no sabes mucho de ella, ¿por qué no la llamas? ¿Por qué no la escribes? ¿Por qué no tratas de de preguntar a otros hermanos? Mire, ¿qué pasó con fulano? ¿Qué pasó con fulana? ¿Qué pasó con José? ¿Qué pasó con María? ¿Qué pasó con Pedro? Bueno, con cada uno de ellos para ver no sólo dónde están y qué están haciendo y no por chismear o por por conocer la vida de las demás personas, ¿no? Sino con la intención de que si esa persona está pasando una situación, podamos ayudarlos, podamos decirle, mira, aquí estamos. A pesar de que sea una situación muy fuerte, a pesar de que sea una situación dolorosa, a pesar de que sea una situación, este, vergonzosa, siempre es bueno que alguien de la iglesia, un hermano de la iglesia, un pastor, un líder, esté allí con las personas. ¿Cuántas veces no terminamos nosotros teniendo actitudes que las personas terminan de alejarlas más de Dios que de acercarlas? Porque a veces como iglesia, como hermanos, nos creemos jueces de las demás personas y damos algunos veredictos que si bien no son, no son condenatorios a nivel espiritual o condenatorios a nivel legal, pero son condenatorios a nivel moral, a nivel social. Podemos, por así decirlo, juzgar a una persona y destruir su vida, su entorno, sus amistades por señalarlo, por juzgarlo de una manera errónea. Porque al fin y al cabo todos somos pecadores. Por más difícil, por más fuerte que una persona peque o caiga en pecado, nosotros también somos pecadores. Quizás no es lo mismo, quizás las consecuencias son diferentes, pero también somos pecadores. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a esa persona que su pecado es más fuerte o más difícil o más feo o qué sé yo, que el de nosotros? Para Dios el pecado es pecado. Dios no tiene niveles, Dios no tiene este, Dios no tiene una clasificación del pecado. Que si este es más importante, este es peor, este es este. No, no. Dios no tiene eso. Para Dios todos somos pecadores. Por la misericordia y el sacrificio de Jesús es que Dios hemos sido alcanzados por esa misericordia del Señor. Y a veces se nos olvida y nos cuesta expresar misericordia con otras personas. Esa es la reflexión del día de hoy. Si te gustó no olvides dejarnos tu like, déjanos en los comentarios qué te pareció, las respuestas a las preguntas, este, alguna sugerencia, lo que tú quieras, déjanos en los comentarios. Si crees que esto puede ser de edificante para otras personas, también compártelo en tus redes sociales, coméntalo, en fin. Aquí estamos, somos Iglesia Geek y con mucho gusto seguimos haciendo este trabajo. Dios te bendiga.